Trobe, trobe, compañero. Muchas gracias. Y estas drogas van dedicadas para esos pilluelos, los polipinochos, bastorcitos mentirosos. Los tenemos pillados hace años. ¡Ja! Con mucho cariño. Ya veo las elecciones de alcalde y gobernador. También para presidente, pobrecita esta nación. Ya vienen los congresistas con sus carras soplindados. Y muchos colombianos no consiguen ni un pescado. Ya vienen polipinochos con su plan de celular. Con mucho de sus beneficios que siempre quieren cambiar. Los millones que se ganan les parecen muy poquitos. Y viven colombianos con solo 100 mil pesitos. Y 100 mil pesos al mes. No sean tan descarados, hombre.